El rey de bodas, el musical más sorprendente del año ya está en Madrid. Descubre el último éxito de Broadway en el nuevo Teatro Alcalá. Esta mañana las máquinas estaban trabajando para reparar los desperfectos en el Colegio Sagrado Corazón de Madrid. Nos dicen que las clases empezarán en la fecha prevista, el 8 de enero. Todavía se investigan las causas del derrumbe de la última planta del edificio. Cayó encima del salón de actos y han quedado destrozadas las aulas de infantil. Hoy algunos padres se han acercado al centro para enterarse de qué va a pasar con el curso. Sinceramente me parece, vamos, un milagro que no haya pasado nada. Porque es que hace cuatro días que han dado las vacaciones. Es un peligro, sinceramente. Y también tengo que decir, sinceramente, que dijeron que no había ningún peligro por las obras ni nada. En fin, que estaba todo seguro. Buenas tardes. Estos días ha habido un gran trasiego de droga en el aeropuerto de Barajas. La policía ha intervenido entre Nochebuena y Navidad. 53 kilos, la mayoría de cocaína y ha detenido a cinco personas. Los correos de la droga siguen discurriendo para camuflar la mercancía. Ordenadores, pañales de bebé, ladrillos. Así venía la cocaína que ayer se encontró en el aeropuerto. La traían dos mujeres, una venezolana y otra malaya. Una pretendía continuar viaje a Ámsterdam y la otra tenía destino en Almería. Es miércoles 26 de diciembre y más noticias de Madrid. Estas son las más destacadas. El Severo Ochoa de Leganés se convierte en hospital de referencia al incorporar a la unidad de neonatología lo último en tecnología. El consejero de Sanidad asegura que los colapsos de estos días en las urgencias desaparecerán con la apertura en los próximos meses de 300 unidades de urgencia en los nuevos hospitales. De media consumimos en un par de días las mismas calorías que en una semana normal. Los expertos nos dan consejos para evitar atracones. En estas fechas los excesos pueden agravar algunas enfermedades crónicas. Madrid organiza este año una carrera nocturna. Bajo el Metro, la Comunidad de Madrid ha organizado la San Silvestre Subterránea para promocionar la candidatura olímpica para el año 2016. Y después les invitamos a hacer acrobacias en el aire. Bueno, a ver, las que es menos arriesgado. Hemos acompañado a Ramón Alonso, un madrileño que ostenta el título de campeón del mundo de vuelo acrobático. Técnicos de urbanismo del Ayuntamiento de Madrid investigan las causas que pudieron causar el derrumbe del Colegio Sagrado Corazón en la mañana de Navidad. Hoy han dicho a los padres que se espera reanudar las clases en la fecha prevista, el día 8 de enero. Así ha quedado la fachada del colegio donde se derrumbaron 300 metros cuadrados de forjado.